¡Yé, pola! No sé si os sonará este sitio. Aquí es donde Valentí normalmente graba todos sus vídeos diarios. Y no está, no está porque lo tenemos en la Titan luchando, luchando, luchando como un cabrón. La verdad es que está luchando muchísimo y lo echamos en falta y estamos aquí en la distancia intentando ayudarlo pero la verdad es que, joder, acabamos de ver un vídeo que ha colgado hoy y se nos ha caído el alma a los pies, nos hemos quedado destrozados, bueno, se nos han caído las lágrimas, aquí ha habido de todo porque hemos visto que realmente estaba hecho polvo y lo estaba pasando muy mal. Aunque él sea un luchador y esté ayudándolo todo, lo estaba pasando mal. Ya tiene llagas en los pies, algo que ya no da tiempo a que se le curen al día siguiente. Tiene el culo destrozado también con unas llagas impresionantes. Los ojos, que prácticamente ya todo el rato es arenilla dentro de los ojos, ha perdido dos gafas, ha perdido ya de todo y, hostia, lo hemos visto realmente jodido. Jodido de mente, jodido de cuerpo y una cosa no ayuda a la otra y lo hemos visto allí atascado en ese punto. Os dejamos aquí unas imágenes de este vídeo que acaba de subir para que os hagáis un poco la idea de lo que estamos hablando y cómo lo hemos visto. Intentando a ver cómo coño hacer el vídeo para que no se cuene todo el viento, esto de aquí es la llegada y he llegado hace, pues yo qué sé, dos, tres minutos y estoy hasta la polla. La verdad que siempre cuando acabo la etapa, pues muchas veces ya de repente se te ocurre qué decir cómo tranquilizar a los amigos que están viéndolo desde casa, los familiares, los compañeros, la pareja, tal, no sé qué. Y hoy no hay tranquilización posible porque ha sido un día duro de cojones. Y lo único bueno que se me ocurre decir es que he perdido dos gafas, he perdido una cámara y cuando digo perder, digo perder para no decir que han desaparecido. Llevo los pies llagados, llevo el culo llagado, de cabeza estoy vacío, completamente vacío. Estas llagas de los pies aquí en la bici aún las puedo aguantar, pero cuando tenga que empezar a correr los Ironmans van a destrozarme. Las llagas que llevo en el culo cuando me meta en la bici de carretera también me van a destrozar. Yo en el agua de mar no me quiero ni imaginar. ¿Habéis visto cómo está el panorama? Os dejo abajo el link entero. Y bueno Valentí, esto va por ti. No te puedes imaginar lo que estamos luchando y lo que estamos peleando para que estos cinco Ironmans que vienen después de la Titan sean los más llevaderos posibles. Estamos preparando pancartas, estamos preparando puntos kilométricos de por dónde va a pasar si está en el kilómetro 15, 10, en el 21, para que en todo momento sepa dónde está. Estamos preparando también, bueno hemos hecho una cosa muy chula que nos hace mucha ilusión que es una pancarta de llegada que vamos a poner en cada uno de los cinco Ironmans y la idea es que todos los que vengáis a animarle o hacer un trozo de la etapa con él allí con un rotulador imborrable le podéis dejar los ánimos y así cuando termine todo esto se pueda llevar a casa el cartel de llegada, de finisher de la Titan y para casa firmada con todos vuestros ánimos, besos, dedicatorias o lo que queráis. Nos hacemos la idea, el sufrimiento y lo que va a costar esto para ti pero no te preocupes que nosotros vamos a tener todos los elementos listos y preparados para hacértelo más fácil. Hemos pensado que vamos a comprar una vaselina especial para cuando te metas en el agua no notes las llagas que tienes en el culo vamos a buscar hacer una especie de badana especial para la bici para que tampoco sufras mañana me voy a ir a comprar ese botiquín que tú ya conoces para curarte los pies y las llagas que no va a ser la primera vez y voy a intentarte hacer lo mejor posible y entre todos vamos a hacer que esto sea bonito que lo pases lo mejor que puedas aunque sabemos que vas a sufrir y nosotros contigo pero aquí estamos, lo vamos a conseguir Valentí como tantas veces no te preocupes, tira para adelante, eres fuerte de la cabeza dale duro y desde aquí, desde Gordon Sin te mandamos todos un beso enorme y un poquito de nuestra fuerza te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos